Uno de los mitos más extendidos por todo el mundo, y a la vez de los más antiguos es el del diluvio universal. La mayoría conocemos la historia por el relato contenido dentro del génesis, uno de los textos que podemos encontrar en la biblia. Pero este relato de un diluvio ha sido parte de varias culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo general se representa como un castigo divino, enviado para limpiar la maldad en el mundo, y acondicionar la tierra para el renacimiento, dándola a los justos y fieles como herencia. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a las poderosas deidades que forman parte de los miembros del canal. Tú también puedes formar parte de los miembros desde el botón de unirte, pero si no puedes apoyarme de esta manera, no te preocupes porque con tu like, comentario, suscribiéndote y compartiendo, ya me estás apoyando muchísimo. Recuerden que todos ustedes que me apoyan son el corazón que mueve este canal. En Mesopotamia, varias culturas tenían su propia historia del diluvio universal. Sumerios, acadios y babilonios, ya hablaban de un diluvio universal antes que cualquier otra cultura conocida. Estos pueblos dejaron escritos sus relatos en tablillas, y todas cuentan básicamente la misma historia. El dios supremo Enlil, estaba decidido a destruir la humanidad porque le resultaba molesta y ruidosa. Envió sequías, plagas y embrunas, para intentar exterminarlos, y en última instancia decidió inundar el mundo. Sin embargo, Koea, también conocido como Enki, advierte a un humano para que construya un barco, en el que debe llevar a su familia, animales y semillas. Este hombre podría ser considerado el antecesor de Noé. Los sumerios lo conocían como Susudra, los babilonios como un Napishtim, y los acadios le llamaban a Tarajasis. Llegado el día del diluvio, toda la humanidad perece, excepto un Napishtim y sus acompañantes. Como ya les había mencionado anteriormente, en la tradición judio-cristiana, el diluvio se narra en el Génesis, donde se cuenta como Noé construyó un arca con la que salvó a su familia. También tomó de siete en siete el macho y su hembra, y de toda vez de que no es limpia, solamente dos, el macho y la hembra. Debido a la maldad del hombre, Dios decidió enviar el diluvio para limpiar el mundo, y así unos pocos justos podrían comenzar nuevamente. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal, le pesó a Yahvé el haber hecho el hombre en la tierra, y se indignó en su corazón, y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta las gonadas, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me empezó a verlos hecho. Dios, hastiado de la perversión humana, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos, por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Luego le indicó cómo debía construir un arca, y por último le dijo, por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo, todo cuanto existe la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza, entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja que sobrevivirá contigo, serán macho y hembra. En el oriente, tenemos la gran inundación de Gungyu, también conocida como el mito de Gungyu, es la versión china del gran diluvio, fue una gran inundación que se prolongó durante al menos dos generaciones, causando tormentas y hambrunas, para sobrevivir la gente abandonó sus hogares para irse vivir en la parte alta de las montañas, e igual muy pocos lograron sobrevivir. En el hinduismo, el diluvio universal se cuenta dentro de la historia de Matsya, uno de los avatares de Vishnu, se cuenta que Matsya con la forma de un pequeño pez, fue encontrado y cuidado por Manu, el primer hombre, quien desempeñaría un papel muy similar al de Noé, Matsya finalmente se reveló ante Manu como Vishnu, le advirtió que se acercaba el diluvio, y por último le pidió construir un arca para albergar a su familia, 7 sabios y 9 tipos de semillas y animales, pues con estos repoblarían el mundo, una vez que cesara el diluvio, y las aguas dejaran libre la tierra. Cuando cayó el diluvio, Matsya emergió de las aguas para guiar a Manu y su barco hasta las montañas Malaya, desde donde Manu y sus acompañantes repoblaron la tierra. La mitología griega también relata una historia de un gran diluvio, pero esta vez producido por Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana, por haber aceptado el fuego que prometió había robado del monte Olimpo. Deucalion y su esposa Pirra, fueron los únicos supervivientes de la extinción, en este caso fue Prometeo quien advirtió a su hijo Deucalion, para que construyera una embarcación y pudiera salvarse. Este diluvio fue ocasionado por el viento austro, y al terminar, una vez que se secó la tierra, y las aguas retrocedieron al mar, el arca de Deucalion se posó sobre el monte Parnaso, en donde estaba el oráculo de Temis, pues Apolo aún no había nacido. Esta toma del oráculo por parte de Apolo la vimos en el video de Pitón, que les voy a estar dejando aquí arriba por si quieren ir a verlo. Igual voy a dejar el mito de Deucalion hasta aquí, para contárselos en un video dedicado a este mito. En las tradiciones del pueblo Mapuche, igualmente existe una leyenda sobre la inundación del hogar de este pueblo o del planeta. Dicho evento sucedió cuando dos serpientes lucharon, estas eran llamadas Trentrenvilum y Kaikaivilum. La primera era la protectora de los hombres, y la otra enemigo de la humanidad. Cuenta la leyenda, que un día las personas fueron advertidas por la culebra amiga Trentrenvilum, que la culebra enemiga les preparaba un exterminio, mediante una terrible salida del mar, y les instó a refugiarse en el cerro sagrado que ella habitaba, donde solo unos pocos concurrieron, producida la inundación. A medida que las aguas subían, Trentrenvilum elevaba el cerro, hasta acercarse al sol. Los refugiados se salvaron, y los que fueron alcanzados por las aguas quedaron convertidos en peces y rocas. Así fue como se salvó la humanidad, al bajar estos pocos hombres desde el cerro en el que se habían refugiado. Los quichíes de los pueblos mayas, tienen una leyenda que narra como la inundación fue producida, por Uq Uxcaj, el corazón del cielo, a fin de destruir a la raza de los hombres de madera. Semejante a la anterior, los nahuas cuentan que los humanos de la era anterior a la nuestra, fueron destruidos por un diluvio creado por la diosa Chalchutlicue, luego de que esta fuera hostigada por Tezcatlipoca, y abandonara su puesto como cuarto sol. También en América, según la mitología inca, en su primer intento de crear a la humanidad, Viracocha creó a seres gigantes que no lo reconocían como su creador, y por ende se rebelaron contra él. Como castigo, Viracocha destruyó a los gigantes con una gran inundación, y dos personas repoblaron la tierra, Maku Kapak y Mama Oklo, quienes sobrevivieron en cuevas selladas. En el lago Titicaca, donde habitó un grupo de indígenas conocidos como el nombre de Urus, existe una leyenda local que dice que después del diluvio universal de Viracocha, fue en el lago Titicaca, donde se vieron los primeros rayos del sol. Para los Kawescar de tierra de fuego, una gran inundación tuvo lugar en el mundo, cuando un joven cazó a una nudra que por Tawu estaba prohibido cazar. Esta era una criatura protegida por el espíritu de las aguas, quien dolido por esta afrenta, hizo subir el mar para vengarse de toda la humanidad. Al final del relato, el joven y su novia se salvaron al subir enormes cerros, y luego son ellos los encargados de repoblar la tierra. Según una tradición de los Tainos del Caribe, Yukio o Yukawa, su dios, creó una gran inundación, de la cual se dice que se salvaron, gracias a que se albergaron en el bosque fluvial del Yunque. Para terminar con este video, la mitología coraní sostiene que durante el tiempo conocido como Ibi Tenonde, Primera Tierra. Los hombres y dioses conviven libremente en esta, tenían abundancia, y no existían enfermedades o penurias, hasta que un hombre llamado Yopi, transgredió el Tabo Máximo. Este hecho fue castigado ejemplarmente con un diluvio, en Baeme Guagua Atsu, que destruyó aquella tierra primera, y produjo la partida de los dioses hacia su morada celestial. Nyamandu, dios principal de los guaraníes, decidió crear entonces una segunda tierra, aunque esta era imperfecta. Los sobrevivientes del diluvio pasaron a habitar esta tierra, donde ahora existe la enfermedad, los sufrimientos y la muerte. Desde entonces los hombres habitan en la nueva tierra, conocida como Ibi Piaju, y están condenados a la eterna búsqueda de aquella tierra primera perdida, a la que llaman Ibi Maranei, Tierra Sin Mal. Estos han sido solo algunos de los relatos que existen alrededor del mundo, y que nos hablan de un diluvio o inundación que llenó toda la tierra. Déjenme saber en los comentarios si conocen algún otro, también díganme que otro tema les gustaría que trajera al canal, ya saben que me tomo muy en serio sus sugerencias. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito. Sígueme en Facebook y suscríbete a YouTube para ver más videos como este.